¡Dame tu palabra con Rafa Ramos, a quien saludo con mucho gusto y espero verlo pronto. En los próximos días, Rafa, te voy a ver. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esperando que no le roben la computadora. No, no, no escuchamos. Bueno, ya escucharemos a Rafa. Creo que sí está hablando, ya lo vamos a escuchar. Que le daría mucho gusto verte, que eres bien agradable. Es una gran persona. O así nos podemos llevar el segmento. El mood, quítale, Rafita. Así lo llevamos, así lo llevamos. Ustedes tienen razón. Juégalo con mímica. Exacto. Esta famosa dinámica de dame tu palabra. Tiene que ver con América, la primera. América ganó por errores arbitrales o por méritos propios contra Pumas. Cuando tengamos a Rafa Ramos, cuando hayamos recuperado el audio, me avisa la producción. Por lo pronto se los pregunto a ustedes aquí en la mesa. Señor Mario Carrillo, empiezo con usted. No, méritos propios. Méritos propios. La América fue superior. Desde un inicio hice una jugada muy clara a Brian Rodríguez, que me gustó mucho, que el Kevin Álvarez le pegó un poco tibio. Sí, sí, sí. Hubo acciones importantes como la de Suárez, que pasó por arriba. A la universidad le faltó atacar más, ser un poquito más agresivo a Rami Custo. A ver, Pietra. Ayer te encendiste cuando dijimos eso aquí en la mesa anoche. Ahora, Mario, ¿tienes algo que decirle? Yo dije que la América, y lo repetí hoy, fue ligeramente mejor, pero sí hubo errores arbitrales. Entonces, si me preguntas, yo inclinaría un poquito la balanza a errores arbitrales por ese penal tan claro que no se marca, sobre Dineno, que bien pudo haber sido gol para el equipo de los Pumas. Bueno, un penal clarísimo. O sea, difieres con lo que había dicho Mario. Es que fue ligeramente mejor el América, eso sí. ¿Pero por cuál te inclinas? Por mi inclino por los errores arbitrales. ¿Tú, Dioni? No, méritos propios. De lejos. Sí, coincidimos en que fue mejor que Pumas. Sí, ya hay más méritos propios. Y partiendo de eso, de que fue mejor. Pero de lejos, eso es lo que molesta. De lejos. Eso es lo que molesta, Dionisio. ¿Cómo que de lejos? Pues sí, porque a ver. ¿De lejos qué? De lejos no marcaron de entrada un penal, que también era expulsión. Era desde el minuto 10 jugar con 10 elementos. Y luego la otra que le marcan a la América no era penal. Y después yendo 1-0. ¿Verdad? Cuando llega el minuto 79, el América ya con 10 elementos Pumas. ¿Cómo terminó el partido? Se peleen. Con 10 elementos Pumas. ¿Cómo terminó el partido? ¿Hubiera metido 3 el América? Respóndeme, ¿cómo terminó el partido? Quedó 1-0 y no es penal sobre dinero. ¿De lejos? De lejos. Por supuesto. De lejos en relación. No, no te vas a hacer entender nunca. Bien lo dijo hace rato. De lejos en relación a errores arbitrales. Tu gran amigo dejó escuela. No, no, no te equivoques. No sé si va a estar alguna vez aquí. Él me aprendió, nada más que él se salió de control. Que es otra cosa. Pero desde el principio. Se desbordó. Sí, se desbordó. Él lo llevó a otro nivel. Frankenstein. Él lo llevó a otro nivel. Mario. Yo soy... Doctor Frankenstein. Yo sigo en la misma idea, hermanito. Bueno, tú somos 3 contra 1. Sí, ahí está. Detra Santa, lo siento mucho. Qué raro. Oye, ¿por qué no lo marcas tanto? Lo de... Mery, compañero Ramos. Me gustaría mucho porque es importante. Tu opinión. Sí, lo podemos poner la óptica de Rafa. Siempre que va a salir acá se le descompone. Lo está corrigiendo, lo está corrigiendo. Tranquilos. Podemos seguir con esto aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿puedes o no puedes, Mario? No, no, no. Por favor, por favor. Si no, lo hablamos a Rafa. Sí, sí, sí. Audio. Lo intento, lo intento. Ok. Paunovic perdió idea futbolística o al vestidor este torneo. Ah, caray. ¿Pietra? Bueno, es que ya mejoró, entonces... Sí, idea futbolística. Es que este partido... Si esto me lo preguntas después de Mazatlán te respondo otra cosa, pero ahorita la idea futbolística reapareció, ¿no? Entonces yo... Casi no es mala leche esta, ¿no? Es que esta sí es muy mala leche. No, yo lo declaro acéfalo. ¿Tú, Diony? Yo lo pongo las dos. Ah, ¿cómo? ¿Las dos? Sí, claro. O sea, perdió partida futbolística y al vestidor, pero coincidiste en que ayer fue mejor. Sí, y la semana pasada, después del lenguaje corporal en cada gol que metió Mazatlán, después de las palabras en conferencia de prensa que establecía, me quedó claro que estaba rebasado. Y que al estar rebasado, entonces ya está perdiendo control de sí mismo y al vestidor ya lo había perdido. Mario, te escucho rápido porque ya está Rafa. Yo espero a Rafa porque es importante, mi compañero. Es una luz, es tu luz. Es una luz. Es tu luz. Bueno, Rafa, entonces, ¿tú qué dirías? ¿Perdió Paunovic la idea futbolística o al vestidor? Yo creo que se da un poco de los dos. Es decir, queda claro que ya perdió la autoridad. Cuando un entrenador pierde credibilidad y se le va deteriorando también ante sus cabezas, ante sus jefes, es evidente que en la tormenta esto termina afectando. Queda claro que no solamente... Cuando tú pierdes el control de tu vestidor, la idea futbolística, por más luminosa que sea, nunca vas a encontrar un reflejo ni vas a encontrar embajadores en la cancha. Por muy sabio que seas en lo que pretendes hacer futbolísticamente, si la gente no te entiende, no te quiere entender, no te obedece y no te pretende obedecer, estás perdido. Queda claro que aquí hay prácticamente una fragmentación. Es decir, hay jugadores que sí quieren, hay jugadores que sí se esfuerzan, hay jugadores como el Piojo Alvarado, como Mozo, como Chicote, que tiene tardes a ciagas, pero aún así, por lo menos, tiene esfuerzo. Pero hay otros que ni siquiera te prestan eso. El Bocho Guzmán, insisto, ya son 26 partidos en los que no pesa en un partido del Guadalajara. Entonces, ya llegó el momento de tomar decisiones totalmente drásticas. A todos los vacacionistas, todos los vacacionistas que tienes ahí, ya mándalos al tapatío y decide perder, por lo menos, con lo que es sangre de tu sangre. Por lo menos, creo que la afición te va a entender mejor si por lo menos te manifiestas con franqueza. O sea, para ti perdió al vestidor, entonces, Rafa. Bueno, veremos si de acuerdo a lo que dice Rafa Ramos, logra Paunovic recuperar al mismo para poder seguir compitiendo en lo que le resta de torneo. ¿Realidad de Cruz Azul es la mostrada contra Querétaro o contra San Luis Rafa? Es que las dos, te explico por qué las dos, no es que me quiera mover fácilmente en dos aguas. Es el reflejo del cinismo que es el equipo. Es decir, no es tan estable para lo bueno que mostró este fin de semana, pero tampoco es la basura que vimos anteriormente. Pero sí, nos queda muy claro que es un híbrido, es decir, es el cinismo de Carlos Salcedo, es que somos lo peor que hay en el mundo y de repente luego se mete al pachangón. O sea, no puedes tener esa hipocresía ni esa dobleza cuando de repente no tienes la capacidad de asimilar con vergüenza una humillación y de repente quieres rescatarla con este partido. Porque tendríamos que pensar que lo que vimos este fin de semana se acerca a su mejor posición. Ya lo veremos, ya lo veremos el próximo fin de semana regresar nuevamente a esa pusilanimidad emocional en la que vive este equipo. Para ti entonces tiene que ver, para Rafa Ramos tiene que ver tanto lo sucedió contra Querencia. ¡Gracias!